en cuenta de la de esta pelota oye vaya igual va a ver no con negra asi va a terminar jajaja ya le di un hoyito 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 jajaja jajaja esta bicha es cochina para que ella para que me metiera en el hoyito ella pero lo chistoso es ya que cuando llego a este ejercicio a vos no le hablaste a ella tal vez si nadie le habló ay no Wendy esperas que te lleguen a andar pues que es malo ya está aquí la chora ah no pues si desde las 5 estamos aquí oíste desde las 5 ah a ella le escribiste no pues le cae le escribió para salir con nosotros andar charqueando no le escribí para otra cosa ah ah pues ya se lo dimos ya se lo dimos no pasa nada ah 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 si si hemos andado por todos lados mira empezamos fuimos a dejar las vacas fuimos a dejar las vacas a las 6 a las 5 de la mañana a las 6 a las 6 luego de ahí ya estando en el potreo dijimos vamos a ver el río rosario nos fuimos por toda la la orilla del terreno hasta llegar al río rosario pero así por dentro luego salimos allá nos fuimos pasamos el puente por arriba ya por la calle y dijimos hay que estar llena la la quebrada del garrobo y fuimos a ver y efectivamente estaba así como aquí ve alantito alantito de rosario una bajadita y cabal estaba así como esto no más que nivel calle ajá y nos quedamos ahí un buen rato luego cuando veníamos de regreso vimos que en miramar había inundación también nos metimos a toda la calle ahí de miramar andar aventurando luego salimos otra vez y como vimos que había más chambre ahí porque había un montón de gente hasta con sombría volvimos a regresar ahí a la quebrada esa porque nosotros no somos metidos no 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 luego nos fuimos por toda la orilla de la carretera hasta llegar al río del naranjo para ver cómo estaba el río naranjo luego nos vinimos por toda la calle ah pero antes pasamos a comer una pupusa ahí en de chalva pupusa ajá por eso que no te quisieron llegar si la quieres pagar vos o no no después pasamos recogiendo la chiclín no quería venirse con nosotros porque le dimos una gran mojada y al no le quedó otra que venirse como andaba a la treyuma ajá en la parte de afuera de la piscina nos lavó todo nos tumbó palos y ahí nos estuvimos jugando con los neumáticos después nos vinimos a pasar esta quebrada con lazos porque estaba fuerte después después de eso fuimos al río rosario y después de último te pasamos recogiendo a vos y por cierto me encontraban despierta y por cierto ahora sí viejo lo más fácil le va a tocar a ella a dormir vamos a comer y a dormir y es que yo escuchaba unas voces lejanas no quiero decir no pero es que ahorita ya me está pasando un poquito pero es que entonces recosté me voy a preparar para ver acá ah cuando yo salía yo no piso abrir no pero es que no sabía qué es lo que es jajaja le dio miedo dicen no, no si van a pedir culpadas llegando ahí un borracho le va a pegar a tuntún ya va a ver y yo no tengo ya no tengo que ir en la puerta amostaje vamos le llamo la tuntún también ei ¡Voy a la vuelta! ¡Voy a la vuelta! ¡Está peo! ¡Voy a la vuelta! ¡Los vamos! ¡Aquí bien! ¡Que nada pasa! ¡Pero ahí arriba está lloviendo! ¡No! ¡La pregunta! ¡No! ¡No! ¡Pues no está lloviendo! ¡No! ¿Todo a la noche? ¿Todo a la noche? ¿Y tu casa no se ha caído? ¿No vamos a dejarla? ¿Llampamos un poco allí en el stop? ¿Para que se caliente? Sí, porque se encienda porque ya está encendiendo ¿Ya tengo el contacto? Yo tengo el contacto de los puestos ¿Estás cansado? ¿Todo a la noche? ¿Todo a la noche? Fíjate que es mejor andar aventurando No, es mejor verla de afuera Ajá ¿No le gusta salir? No, yo no le hago Antes había que comprarme la tienda por una burra Mira eso Hija, tu juventud la estás perdiendo No No Y no te aburrías pasar sola Fíjate que a veces Bueno, cuando recién me salió el canal Chávez, va a la casa, está bien tranquila Vacaciones dijiste, va a hacer días como vacaciones Pero viste la vida Llega un momento que se aburre Ya empecé a estudiar con inglés en línea Estoy agarrando, ¿ya? Es los aguardinos de inglés Los aguardinos van a dar clases de inglés a la sede Ajá Pero sí, quiero agarrar algo más para la tarde Porque estás aburrido Para aprovechar el tiempo No, para el futuro ¿Sí? ¿Y el ciclo? ¿Cómo? Aquí nuestro profesor nos da clases de inglés Por si querés Una vez al año Una vez al año Pero una vez al año Dejame hasta el TikTok me aburre Ajá, llega un momento que nada te divierte Nada te entretiene Piensa que uno está ahí de joven Ajá Caterina va a estar hablando Que vos una vez has recibido No, es que por eso lo estás diciendo de ella Pero tengo bastante tiempo Y manate, en todo el año No, pero solo una Ahorita solo una y ya vamos En todo el año En todo el año Una sola vez has recibido ¿Qué pasa? Hay cosas importantes Que salen, ¿no? Sí ¡Pollo hueón! Allá afuera andaba y cuando Dios se escondió Allá no tiene algo bueno ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Queremos pollo! ¡Pollo! ¡Pollo! A ver si una tarde se soco otra vez la lluvia Dios, mire ¿Y por qué esta lluvia a ese niño le llegó a motivarnos? Vivera yo por ahí también Es una queja que tenés Sí, una queja Yo también No, lo que pasa es que Ya no Bueno, la Angie me escribió como a la una de la mañana No, no Bueno, la Angie dice que te escribió como a las nueve de la noche Así me dijo la Angie que vos le habías respondido Yo le escribí pero ella me dijo que ya se había dormido Ah, me dijo que ya se había dormido Me dijo que ya se había dormido Entonces cuando desperté y yo la paz quemaba Ajá Ajá Entonces ya por eso no Pero si puede estar llegando a la otra vez Pero después, sí, pues sí Después dice la Angie que te vuelve a preguntar Y es que le dije que hasta la otra semana voy a empezar a llegar Angie, ¿me dijiste eso? Yo le dije Que ella había dicho No, pero no es cierto Yo le dije que no Ah, sí, espero que pasáramos por ella Ay, el mundo Vamos a pasar por vos Ahí se nos olvidó No, Guaruta Que hasta la otra semana O sea, esta semana iba a llegar otra vez a hacer ejercicio No, vaya No, vaya No, vaya No, vaya No, vaya No, porque ya estás engordando Ay, ay Ay, ay Bueno, falta de confianza Ajá Es que a esto le digo yo No sé por qué No sé por qué Es que buscamos notificaciones Porque le digo Suficiente Suficiente Mira, aquí No alcanza una más Para estos tiempos Para donde uno necesita calor Ah, el cabal va Siendo Unita fue la otra Es quien habla No soy así Ay Si no contara todas tus versiones No, no arreglarán Ajá Ajá Es que se perdió la vieja aquella Sí 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 Ah, por qué No, y como no la vi así yo Porque me andaba escondiendo Creo yo Que andaba escondiendo, ¿verdad? No la vi Cuando ya conocimos Nos fuimos Ajá Bien, bien Como Y por la Pero es que cuando llegó a la Gladys Le dijo Miren, le dijo Alí, ¿qué le dijo a la Gladys? Porque yo no tanto Que sea el americano Si no, si no No, no, no Ya la fueron Sin embargo No, no, no Esa alfombra esta buena Esa alfombra esta buena Esa alfombra esta buena Esa gente No, no No hay salido de la clase de inglés Alfar Es una mala es Cristo Fue esto La he escrito mal No, pues a clase ya la vimos Fue eres Cristo así ¿Te llevas ganando la camisa de tu chovas? Sí, no es la pasada tuya No No, la otra la he quitado De mi golpea un suéter le puso por eso que venía ayer a cada rato con la que dijo que cada rato venía ay mi amorcito aquí le tengo un chocolatito todo mi amor un suétercito para que no aguante frío mi niño ay no hay no ser hijo de papi así no de mami así no es que eso le digo yo de que de que va a estar de una mujer se le tiene pero un hombre que hay mi niño como también de este sapo y que la variación de verdad que todo el trabajo de nuevo no cuando te quieras decir elmer son te va a decir como no puede para acá la chiclín la chiclín de las personas que dicen que no toman las cosas a pecho y la chiclín demasiado al pecho la tomó y en la vida que muchos me amamantaron y el ciclín mi mami la niña quiere pinito ese pinito tomaba era igual de la niña le eche chiquito por eso quiero un niño para darle pecho esa misma misión se echara a la Jenny mami y la Jenny se la agarró en serio esa misión esta hija se consiguió ya permiso bichos a ese lado a ese lado entonces no puede mirar por el pijama suéter, corro y almorzamos y ajá pero si viene una buena tormenta salimos corriendo eso significa que no paga unas 4 horas no significa que hay que almorzar pero hay que almorzar calientito ahorita dijimos que vamos a almorzar no más ay 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 ahora si con todo y tanga y ella fue el invento de valerse de eso valido valido el hoyito imagínese que le rompieron la licra y al romper el calzón también tuvieron olito jajaja es que allí no perdonamos nada este calle se que está valida conmigo digale bueno hora de un break y a seguir aventurando